1-3 Venet, otra base 3-2 Mierda Classic, classic hermano, tírala eso ya Dile, eres un classic pero dicen más clásico ¿Es Venet o no es Venet, chavales? Venet, en vez de tener algo así Y él en la portada, tipo, editado Venet, en vez de tener Venet, venet Eh, eh, se lo damos, se lo, se lo, se lo, se lo damos, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo damos en Tito, ven Eh, vengo pa' matarte y te mato, primo En esta batalla tú ya estás perdido Sabes por qué la toro está que es a fuego Porque se ha dejado los fogones de casa encendidos Se cansa encendido, ¿qué vas a hacer? Eh, ya sabes cómo va, yo me conto en el folio No hables tú de la torito Tienes un cuerno en la nariz a los puticornios Esa classic Tienes cara de Paco Eh, tú no puedes y yo me pongo pilluco Yo te dejo pa'l recuerdo Cojo la toro por los cuernos porque no puedo del culo Homosexual En 3, 2, 1 Eh, pedazo de mierda, no quiero ver ningún insulto porque ahora entro y te pulo ¿Cómo te fijas en mi pedazo de mierda? Cuidao que te coso los ojos en el culo En serio, te parto, no tienes criterio Te mato, por supuesto Tu hermana se llama histérica y tú la toro Normal porque le han puesto los cuernos Los cuernos mejor se te va hasta el tinte Estos raperos no le marcan de triple Que hablas de pilluco, esa es mi jerga Apareces y me tiras como una polla Me sigues ¿Me sigues? ¿Me sigues? Yo sigo al RAP Calla, anda Toyaco, guacho, que no lo sé Hermano, tenía ganas de pillarte en BTP Tan enana que coge un taburete pa' mear y se pone de pie Eres un peazo de subnormal Y ahora sí que te meto en el track Y tú no sabes rapear Pavo, que tengo polla Cuidao que te pillo en esa esquina y te empiezo a violar Me da un miedo esta pava Te lo juro que te mato, pana Tú llevas muchos años haciendo las asonantes Eso que no ha ganado ninguna compespana Pues se gana tanto que me sobran manos y hago palmas Ya lo sabes como vano te las cuadras Este rapero que habla así ya nadie me gana Así solo fardo de tablas Solo fardo de tablas Bacaya, pagafantas Hermanico, erradico, un estilo que no aguantas Dice el gilipollas, queda palmas Se la dan la cara y le acaban las manos blancas Te pongo el pelo un tinti Así te lo digo, compadre, en el parque Que te doy miedo, me pongo muy cachonda con tu padre ¡Tiempo! Vale, vamos a censurar esta batalla por motivos Te prometo, mi hermano, te voy a dar un palizón Y después de esto no tendrás ni un progenitor En serio, mi hermano, tú te llamas el feroz Y lo más peligroso que has hecho es comerte una sopa contenedor Una sopa contenedor En un contenedor y después en un puente Que sí, hermano, que no eres nadie El skinny te muerde como un rock bailer Ninguna gorda a ti te sacaría al baile Porque vas con la peca del cosplay del caimer ¿Cómo que bailes? Si las mujeres te ven y hacen así Dicen, no, yo leo un braile No quiero ni verte ¿Qué vas a contarme? ¿Eres skinny o vives en la esquina como tu putísima madre? La esquina y las olivas las de cueza Corto tu cabeza a pieza A tu madre no la violo mongolo Simplemente la hago sexo por sorpresa Yo a tu madre directamente me la apoyo Mira, te lo digo, mi compi Vaya peinado que tienes que alguien Llame a Monti ¿Dónde vas tú con el peinado de cazulla? Que te pones a una pata y haces la grulla Me tiras de mi madre y luego no huyas No estás en la esquina ni con el skinny Hacemos esquinazo a la tuya Esquinazo, sí, la verdad que al final Te voy a matar a golpear ya con el brazo Cabrón, ahí pone HTS Más bien te vibra la cara y tienes una ETS Tienes una ETS Voy a la ETT y no me han dado un curro a TETE Hago vueltas con el zumo de mango Te mango esa chaquetita Que le dé por culo a los porros Vivan los zumitos Son dos H No, eso es una escalera rota Tranquilos, tranquilos La cámara, cabrón En tres, dos, uno Ey yo, ¿qué pasa? El estilo extraordinario Es bien salido, directo del barrio Viendo la cara que tenéis Me da que aquí hay más retraso Que en el horario canario Mira cállate rapeando, eres un idiota No sé que vienes con esa pinta De que eres un nota Estúpido rapeando en la pista Nadie me conoce Pero de desconocido pasaré a ser el prota Ay prota Casi que rapeas, idiota Sigo rapeando, te quemo en la playa Sin lazo, Jota Sos el típico rapper que hace hip hop Pero después Arroba hip hop con Jota Porque tú con esa nariz Seguro que matas a una gaviota Pero yo te joder, el patrón Eres un jodido cabrón Pero este no vas a matar ninguna vasoca No entiendo esa voz de mierda Que tiene, yo no la entiendo Demuestro que ahora mismo Yo sí tengo el nivel Hablando así me recuerda A esa fiebre Maldini Cuando intenta resumir la premiere Hablando inglés No pasa nada Prepararla Con la rima Mira vengo que yo voy a lanzarla Yo soy el típico que hace hip hop Y tú eres el típico que me pregunta LKJ pa' solo pensarla No, no me la pienso Te dije tu nombre Pero resultó que no eras tan hombre Flow que te sale Te la pego en la frente Te lanza palabras Catapulta De flow se esconden Hijo de puta Yo tampoco me la pienso Es como si fueras mi rato no potente Eres como si fueras el flow Que llevas en mi caga en tu puta madre Es como si fuera mi cuerpo Se siente libre Ey yo tranquilo Cuando vengo Ves el futuro Yo tengo el estilo ya más crudo Como te vas a pensar una rima Pedazo de garrulo Si tus neuronas están más perdidas Que un negro en un cuarto oscuro Bueno, después Ya ven en la rellena No me interesa nada Porque solo me follo esta nena No pasa nada Que soy una ramera En el culo de estos dos idiotas Voy a tatuar mi bandera Sí Sos el peor de todos los telos Vos un cacique Yo fresco como el hielo No sé que tiene más grasa Si la sartén de mi cocina O este hobbit en sus pelos Última Es como si fuera que yo me duro casi ya todos los días Porque ya prefiero la gente de freestyler A mi me da guapo Porque yo prefiero fumar el cuatro papeles Eres un pelele Oye, 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 oye bro Ni te lo creas Que tú no haces rap Tú solo balbuceas Que te llamas Scari No es por movie Pero de Scari es miedo Y el miedo que das es cuando rapeas Vale bro, te iba a tirar mierda Pero voy a ser realista Se me ha jodido el Windows Vista Ayúdame como a ti te ha ayudado el dietista Otro KitKat más Y llamamos al dentista Llamamos al dentista Claro que sí, retrasado Y suelto el estilo Muy bueno Claro que te clavo Tú te llamas Trigo Eso está muy bien hermano Tú no te llamas Trigo Porque nunca me has ganado Pensada, retrasado Te vengo a rapear Y este suelta skill Tú eres moro Y has robado el pelo Que llevan la capucha Que parece la cruela débil La de moro Y la de informática No pasa nada Porque diría que son típicas También pensadas Tu madre tiene esquizofrenia Entonces un informático te ayuda Ciérrale la ventana Hermano, vas a verlo La tuya no es esquizofrénica Y en la habitación Escucha voces sin tenerlo Hermano, te he ganado ¿Quieres verlo? Con esas gafas seguro puedes leerlo Ey yo, eso es obvio Tú tienes mucho más relleno Que las tartas de matrimonio ¿Y sabes lo que pasa? Me hables de ventana Porque se enfrentan contra mí Y ante mí ventanatorios Tú límpiate las gafas No me hables de ventana Los disléxicos también son persianas Ey yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Paso de filtros Y de paso me folló a tu mamá Grande campeón Has pasado de hacer unos filtros A alertechistes.com Puto maricón Y a ti te parto en dos Tú eres trigo Yo soy la muerte Uso la hoz Deja de meterte meta Que eres tonto, hermano Llevas años metido en la queta Y tú Me hablas de ventana Y con tu puta vecina Hacías la ventana indiscreta Ey yo, ¿qué te pasa en la zona? Me hablas de .com Porque a este punto Y lo dejo en coma Ey yo, puta maricona Ey yo, no sabes rapearlo Te viro en tercera persona Vale, última Te viro en tercera persona Fua Hermano, pesa el logopeda Porque madre mía Como hablas Con esas gafas Te vuelo sobre ruedas Tiempo Tiempo Vale, semaos Un río en ocho, ¿vale? No, no En 3, 2, 1 Tiempo Eh, hace tiempo Que no me presento al circo Pero voy a destrozarte Con egoísmo Papi, fácil Se sigue el ritmo Y si ligas en huacas Porque con las pavas Haces la constrictor Loco Nadie te la ha pillado Tú eres un tonto Lo has confirmado ¿Qué ha pasado? ¿Tu peluquero se ha rayado? ¿O es que el pelo se te ha caído? Eres mazo, idiota En esta batalla soy el prota No hables de sus pelos o masoca Que suficiente tienes con el autismo Pa copiar a Bope Spong Jódete Lo que estás contando hermano Es la verdad Que lo hago y sin peros Vienes al circo Pero el payaso siempre vuelve por dinero Mira, te jajas Él lo hace sin peros Yo sin pelos Pa' tu casa, compañero Que no lo sabes ver Pero si tienes la cara De príncipe de Belén Bueno, loco Y orgulloso que estoy Y tú te pareces al fanboy Y tú, chancham Te lo explico aquí El día de hoy Cállate Que tu madre seguro Se llama Fatih Deja de copiar al puto Dari Y tú, ¿qué cojones Haces rapeando? Si el Scrab me hace rato Se retiro ¿Qué sonante? Sí, casi Lo que estás contando Casi Y tú Dices sin pelo, sin pelos No hace falta que lo jures, papi Que te calles Subnormal Que eres tonto Y un retrasado mental Que veo tus dientes Y me dan ganas de votar Hace falta un policía Pa' poner Vale, para la batalla, chavales Seguimos En 3, 2, 1 Tiempo Loco, te lo digo aquí No soy marroquí Soy español Soy como Messi Con la palta Ahora mismo Metiendo un gol ¿Cómo? Y tú eres un tonto Y con tu cabeza redonda Ahora juego al voleibol No tienes estilo Dice Soy español Nombra a Messi Argentino Pero en tu caso Argelino Porque vamos De español poco primo Y tú De todo menos escañolido Gordo ¿Qué me estás contando hermano? Yo de gau Ahora sí que adelgazado Y tú sigues estando gordo Y tú calvo, tonto Tiempo Tiempo Vale, gracias por vuestros 2 euros Eh, eh, eh Gigi Gigi Se lo damos, se lo damos En 3, 2 1 Tiempo Voy a empezar Y te voy a quitar del medio En serio Yo en esto tengo criterio Vaya barba que me lleva tu compañero Se la quita y hago una alfombra de 50 metros Alfombra de 50 metros Y que me cuentas toyacón Aquí yo le entro Dentro la improvisación Bro, dado tu historial toyacón Si me quiero quitar la barba Lo hago en tu rincón Malísima compadre No te da vergüenza ajena Intentas rapear Y solamente sueltas pena Yo te gano Y diciendo la verdad Tienes lo mismo de barba Tu puta madre Oye primo No me toques los cojones Eres un gilipollas No te lo hago en código morse Me comes el cipote Porque eres un gilipollas Y tú a mi edad Tenías el bigote de morsa ¿Qué pasa primo? Decirle al chiquipar Que se le ha escapado un niño Hermano Y tú no usas historial Porque usas el google privado El google privado Tú que me cuentas primo La verdad que una cosa yo lo digo Si llamamos un chiquipar Tú a las pederastas Te ficharían Ya estás reconocido Ya estás reconocido Tú date por vencido Intentas rapear Y no tienes contenido ¿Cómo? El mono con la suelta Y parecen 20 bombas Tienes la misma vocalización Que más iré a la tumba A ti te fulmino No voy a la full primo Porque si no te parto ¿Qué te pasa toyaco? Voy a follarte como MC A darte prim Métricas, ¿en serio contra mí? A ver, a veces en todas partes No puedes hacerlo Me vas a chupar el glande Que dice que me follas niña Pequeñas tate Si me follas ambas Con la edad de tu madre Si solo empeoras La verdad Que solo eres una zorra Y su lengua es una bailarina Ha hecho el paso de la licuadora No, no, no Queda él y el Rizer, bro No acaba de azúcar, bro Mal día, mal día Dale, dale, dale En 3, 2, 1 Tiempo Métricas, si tienes edad Un niño de guardería Intentas rapear Y tonto tienes hipocresía ¿Quién me lo diría? No te follas a tu madre, compadre Eso sería necrofilia Oye Tu lengua es una bailarina Ahora mismo yo te observo Y vas a verlo a mi compadre Yo no soy Houdini Y te baila más la lengua Que el cabrón de Billy Elliot ¡Tiempo! Vale, me toca, ¿no?